Y el país integra como están compañeros en este momento, vamos a escuchar el pronunciamiento de algunos asambleístas quienes nos van a señalar cuáles serán las consecuencias y también las alternativas que se deberían tomar por parte del Ejecutivo ante la presencia de los apagones que iniciarán el día de hoy, miércoles 18, a partir de las 10 de la noche. Sobre el tema de los apagones, ¿va a tomar una disposición de que la función legislativa trabaje en virtualidad? En esta semana sí hemos conversado en la interna y he conversado con otras funciones del Estado. Y hemos acordado las diferentes funciones del Estado, que claro, el personal que se necesita siempre estar presente para no se puede evacuar completamente a la Asamblea Nacional, va a estar presente y el resto va por virtualidad. ¿Cómo fue el apagón de ayer? ¿El apagón de ayer? No sé, ¿de qué se refiere? ¿El apagón aquí en la Asamblea? Ese es el fantasma, el fantasma de los 90 que ha regresado en el 2024 al Ecuador, el fantasma de los apagones. A ver, dos temas claros, creo que el tema de los apagones hay que dividirlo en dos momentos. El primero es lo inminente, que el Ejecutivo, el Gobierno ha sido incapaz de establecer un plan de contingencia que evite que lleguemos a esta situación. Más allá de que si los causantes fueron otros gobiernos, estamos ya entrando al décimo mes de gobierno e inclusive este mismo año presentaron una ley que se llamó No Más Apagones y votamos mayoritariamente precisamente para evitar situaciones como esta. Ahora, en lo consumado, necesitamos saber como país cómo va el plan de mantenimiento para poder poner operativo todo lo que nos va a permitir paliar el déficit energético. Tema uno. Tema dos, efectivamente claridad en cómo vamos a manejar la crisis. ¿Qué días vamos a tener racionamiento? Es decir, si esto va a durar una semana, dos, un mes o tres meses, como eventualmente lo anunció el Ministro. Y si va a durar tanto tiempo, ¿cuáles van a ser los horarios? Es que los horarios tienen que ser racionales precisamente para evitar el golpe en el sector productivo y comercial. Porque en este Ecuador no hay que desconocer que hay gente que vive y come de las actividades del día a día. Y además que si tenemos cortes prolongados de ocho horas, se ha demostrado técnicamente que a partir de la cuarta hora podemos quedar incomunicados en cuanto a redes informáticas y demás. Por lo tanto, tenemos que como ciudadanía tener claridad. Y la segunda parte, lo importante, las medidas compensatorias que tienen que ir más allá de cubrir el costo de la planilla de luz en determinado segmento. Porque aquí definitivamente hay costos adicionales que el sector productivo y comercial tiene que incurrir para poder generar con diésel, con gasolina o con alguna otra alternativa y eso cuesta. Segundo, ¿cuál va a ser la compensación para esos sectores comerciales que van a tener un golpe y una pérdida en ventas? Bueno, será una compensación tributaria, algún incentivo que permita manejar sobre todo los últimos tres meses del año, que son los tres meses en los que mayoritariamente el volumen comercial del país se genera, más allá del 60%. Y un tema de fondo, control de precios, porque definitivamente esto de los apagones va a encarecer la cadena logística de producción y comercialización de productos y cuidado del ciudadano es el que recibe nuevamente el palazo. Por un lado, se queda sin luz y por otro lado, la comida y todos los otros insumos propios de la vida van a estar más caros. Entonces, hacia allá tenemos que discutir también, por eso como bancada hemos planteado un cambio en el orden del día, para que el día de mañana podamos discutir esta temática y requerir lo elemental, claridad del gobierno en estas dos temáticas. Los apagones son el resultado de la ineficiencia y del abandono del sector eléctrico, que ha venido suscitándose desde varios gobiernos atrás, pero este gobierno tampoco es ajeno a esa realidad. El gobierno de Daniel Novoa también es parte del problema. No, más bien dicho, no ha trabajado y no ha atendido el tema de la manera y en la forma en la que se requieren. Los expertos y los entendidos de la materia dicen que se requieren 6 mil millones de dólares en inversión en el sector hidroeléctrico y en general eléctrico de generación, para suplir y evidentemente resolver el problema y llegar a completar lo que falta de los megavatios que requiere el sistema eléctrico ecuatoriano. Pero no se ha hecho nada y eso también es parte del problema. Las medidas que el presidente Novoa está tomando son unas medidas populistas, lamentablemente. El pretender regalar las planillas de luz a las personas que consuman hasta un monto específico de kilovatios evidencia una desesperación en torno a lo que verdaderamente debe y busca el sector eléctrico y la responsabilidad del ciudadano. Al final del camino, esos recursos que estaría regalando son también recursos de los ecuatorianos, porque son recursos de los impuestos. Y asambleísta también, por ejemplo, aquí tenemos este tema de la ley de no más apagones. Se supone que esta ley iba a evitar que suceda exactamente lo mismo, la crisis energética, que existan apagones, que la gente tenga que pasar más de ocho horas sin luz eléctrica. La ley de no más apagones debería llamarse la ley de no más mentirosos. Definitivamente el país se debate actualmente entre el abandono, la desidia y el dejar a mansalva la situación eléctrica. Esa ley tuvo la oportunidad de ser una ley que venga a resolver o ayudar a resolver los problemas, pero el gobierno nacional también impidió que se den ciertas cosas. El movimiento Construye durante el tratamiento de esta ley propuso que se aperture el sector privado a la generación masiva de electricidad como negocio y también lo hizo para que se genere desde el sector privado doméstico la autogeneración de energía y que cada una de las familias pueda también autoabastecerse, eliminando aranceles en los paneles fotovoltaicos, en los equipos que se requieren para poder autoabastecerse de la electricidad solar sobre todo, quedó simplemente desplazado y no fue parte del debate. Eso fue decisión de la Comisión de Régimen Económico que el gobierno nacional tiene mayoría. Lamentamos mucho la situación, el país está en este momento en una crisis sin parangón en la historia, creo yo que el sistema eléctrico ecuatoriano está sufriendo el embate de la ineficiencia, de la improvisación y de la falta de capacidad de parte del gobierno nacional y de las autoridades que lo representan. Hay una preocupación también por parte de la ciudadanía, aparte de los apagones del tema de la seguridad, por ejemplo, durante este tiempo que no va a tener luz, también existe la preocupación en el sector, por ejemplo, empresarial, en el sector productivo, ya que obviamente habrán consecuencias económicas, por ejemplo. Sin duda alguna, creo que quitar la luz durante la noche es una apuesta muy arriesgada, porque la ciudadanía no va a poder descansar primero, porque la inseguridad, los delincuentes, el crimen organizado no descansa, ellos trabajan mejor y más puntualmente en la noche, entonces la ciudadanía estará esperando que se resuelva, digamos, su tema de seguridad, no podrá descansar y además en la sombra de la noche sin luz, será pues evidentemente un sufrimiento para toda la ciudadanía. Tenemos entendido también que desde la bancada de Partido Social Cristiano están proponiendo un cambio en el orden del día de mañana para poder tratar este tema de la crisis energética, ver el tema de comparecencias, incluso saber qué se puede dar como soluciones a los apagones que se están presentando, tal vez ustedes como construye se sumarían a esta petición, a este cambio del orden. No conocemos todavía, no se ha socializado totalmente con la bancada, esperemos que eso tenga un tratamiento, digamos, ordinario, veremos qué hay, veremos qué nos dice el Partido Social Cristiano, cuál es la propuesta y la discutiremos y tomaremos una resolución previo a la toma del voto. Y asambleísta, desde la legislatura, ¿qué es lo que ustedes podrían, digamos, resolver o cómo se podría tratar este tema de la crisis energética? Sabemos que ya algunas comisiones han llamado a comparecencias a varios ministros relacionados con el tema, pero hasta el día de hoy nos ha dado, digamos, una resolución, un informe final para poder solucionar o hallar ciertas estrategias para apaciguar esto. Muy fácil. El Gobierno Nacional ha convocado o pretende convocar una consulta popular una vez que tenga el criterio de la Corte Constitucional respecto del tema de las bases militares. Aprovechar esa consulta popular para preguntarle al Ecuador si realmente quiere abrir el espacio para que en la Constitución se permita la inversión privada, la inversión privada en el sector eléctrico, eliminar este criterio de sector estratégico de la electricidad para que esta pueda ser invertida por parte, también parte de la inversión privada y de esa manera generar esa faltante de energía eléctrica con la inversión privada que tanto necesita el país. Primer elemento y creo que básico. Y luego de eso, evidentemente, mejorar las condiciones, eliminar las mafias que existen en el sector eléctrico. Ya vemos allí a Gonzalo Uquillas que estuvo manejando los cargos y mantiene todavía un poder muy sólido y muy fuerte y muy marcado en el sector eléctrico. Es decir, varios elementos que necesitamos consolidar, pero no se podrá hacer si es que el Gobierno Nacional no entiende que se requiere capacidad, se requiere interés, decisión y sobre todo entender las situaciones. Eso no lo vemos, vemos que en efecto hay alternativas, hay alternativas y esas alternativas forman parte del Gamien Construye que lo está proponiendo el país desde el inicio. ¿Cuáles son las, para recordar, cuáles son estas propuestas tal vez que ustedes han dado como bancada ante la crisis energética? A preguntar en la misma consulta popular, ya lo hemos dicho y lo dijimos en una rueda de prensa. Nosotros proponemos que se abra al sector privado la inversión y de esa manera alimentar también el sistema con inversión privada de tal manera que viendo un negocio el privado puede invertir, generar esos recursos y además generar la energía que necesitamos. De una forma más barata, porque comprar la energía Colombia en 57 centavos es carísimo el kilovatio y lo propio en las barcazas, que también es un costo muy alto. Y ya para finalizar, asambleísta, durante estos 10 meses de gestión del presidente Novoa se han dado, digamos, algunas alternativas, como usted lo señalaba, las barcazas, el tema de comprar energía Colombia y entre otras, digamos, ¿cómo ven ustedes también el hecho de que durante 10 meses que tuvieron de gestión para enfrentarse a una crisis que ya era notorio, que iba a llegar, pues no lo están haciendo, ya que ahora tenemos un apagón de 8 horas, pero para la siguiente semana tendremos de lunes a jueves apagones de 8 horas? Bueno, repito, esa es la realidad de la ineficiencia y la incapacidad en el poder. Si no entendemos como ciudadanía que hay que elegir bien en las elecciones, no vamos a comprender que esto, o más bien dicho, no vamos a tener ningún resultado positivo. Necesitamos entender que primero el poder del voto es fundamental para que se puedan elegir las autoridades con capacidad, con interés, con concentración y que esté claro, de tal manera que podamos procesarlo y caminar hacia adelante, hacia un futuro próspero del país. Entonces, finalmente, eso depende también de la ciudadanía y del voto en las elecciones. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a algunos asambleístas, referirse a la situación de los apagones que se vivirán a nivel nacional, tal cual como ellos lo señalaron, exhortaron al Ejecutivo a que se tomen en cuenta ciertas consecuencias, tanto económicas como de seguridad, que se presentarán en el sector productivo y también en general a la ciudadanía. Y por parte de la bancada de Partido Social Cristiano, el asambleísta Vicente Tallano señaló que solicitarán un cambio en el orden del día para que se discuta acerca de la situación de los cortes eléctricos a nivel nacional. Y también queremos recordarles que esta situación de los apagones se vivirá a partir de este miércoles 18 de septiembre, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día jueves 19 de septiembre. Y también hay que tomar en cuenta que estos apagones se retomarán desde el lunes 23 de septiembre, desde las 10 de la noche. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.